... finalmente reciba este sujeto. Pero ahora vamos a otros temas porque varias viviendas de Lurín han sido afectadas por el rebalse de una laguna de tratamiento de aguas. Por su parte, Cedapal se ha comprometido a apoyar a los afectados. Aquí los detalles. Está desesperada. No sabe qué hacer al ver que es alcanzada por el agua. Son pobladores de Nuevo Lurín que fueron afectados por esta inundación. Inunda todo, como usted está viendo acá. Todo, todo, todo lo malogra. Todas mis cosas y lo pone inservible a mis habitaciones. ¿Colapsó el bosón? Colapsó todito. ¿Ya era imposible sacar el bosón? No, ya no se podía hacer nada. Todo lo que puede sacar es lo único. Se trata de una planta de tratamiento de Cedapal que ha sido invadida por integrantes de la comunidad Sumac Pache en Lurín. Ellos, para apropiarse del espacio, habrían pagado para que volquetes de tierra ingresen a la laguna que finalmente rebalsó. Ellos la están llenando de tierra. Estuvieron todo el día, estuvieron trayendo camionadas de tierra y las estuvieron poniendo alrededor de la laguna. Para eso nosotros vinimos con el fiscal de turno y hizo la constatación respectiva. Los más afectados resultaron ser los habitantes de la zona urbana quienes tuvieron que trabajar esta madrugada para retirar el agua de sus viviendas. Cinco fueron las casas más dañadas por la inundación. El lío entre la comunidad Sumac Pache y Cedapal por la apropiación de este terreno continuará hasta que no haya una determinación legal. Bueno, su turno. El gerente de servicios sur de Cedapal, el señor Jorge Rucoba, ha responsabilizado a los propios pobladores de la asociación agropecuaria Sumac Pache de destruir las lagunas de tratamiento de aguas residuales, lo que ha originado este gigantesco aniego de aguas servidas que ha afectado varias viviendas. La diferencia, señor, entre o va al mar o usted tiene todos estos problemas ambientales. Además, yo le quiero indicar que Cedapal está trabajando para justamente disminuir las descargas al mar. Nosotros tenemos, este año, tenemos el 94% de las aguas servidas son tratadas, cuando hace unos años nomás era menos del 30%. Entonces, Cedapal le preocupa a esa parte ambiental y por eso es que hemos mejorado tanto a llegar a niveles comparables a cualquier ciudad latinoamericana. La solución es que es tomar nuestra planta y poder operarla. Justamente por eso es que estamos haciendo las acciones legales del caso. Bueno, luego de esta información, amigos, vamos a hacer una breve pausa.